Los Tigrillos Dorados MRCI mantienen su gran paso en la tercera división profesional del fútbol mexicano, venciendo en esta ocasión como locales a un deportivo Anlés Lleroca que tuvo un muy buen primer tiempo en la cancha alfombra verde de Tlacochaguaya. El duelo correspondiente a la fecha 20 del grupo 3 arrancó en punto de las 3 de la tarde bajo el intenso sol que caía a plomo en San Jerónimo, Tlacochaguaya. Agustín Bandiera, director técnico del equipo oaxaqueño, tuvo que hacer algunos movimientos en su once inicial, lo que en un principio se reflejó dentro del terreno de fuego, ya que aun cuando el equipo tuvo llegada, los ataques no eran de alto grado de peligro. Aún así, los Tigrillos se fueron arriba en el marcador al minuto 10, gracias a Edgar Esparza, quien aprovechó un gran centro de su compañero Mario para poner el 1 por 0, gracias a un cabezazo certero que tomó a contrapía al arquero. Las acciones continuaron y el visitante con buenas marcas comenzó a tener más el balón y a crear llegadas de peligro, tanto así que 5 minutos antes de terminar la primera mitad, el equipo poblano puso los cartones parejos con un remate certero que el arquero no alcanzó a detener. Con el 1 a 1 se fueron al descanso. Ya para la segunda mitad, Bandiera comenzó a hacer los cambios en la parte del ataque de su equipo. Esto provocó que Tigrillos consiguiera la tenencia del balón y surgieran varias jugadas de gol. Omar Castro al 61 puso el 2 por 1, gracias a un gran disparo fuera del área, en la que ni la estirada del arquero evitó que el balón fuera al fondo de las redes. 5 minutos después, Israel aprovechó un tiro de esquina y se adelantó a su marca para poner el 3 a 1, y al 70 los locales aseguraron el encuentro con el 4 a 1 con cobro de Omar Castro desde los 11 pasos. Y ya cuando el partido llegaba a su fin, los Tigrillos Dorados pusieron el último en la frente del Deportivo Alnés de Roca con otro disparo de fuera del área. Con la victoria de 5 por 1, Tigrillos Dorados sumó ya 37 unidades en el sector 3 y subió a la quinta posición, acercándose cada vez más a los primeros puestos. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.